bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de Need for Speed Heat de Dark Horse 977 estamos con otro vídeo de la serie de los mejores coches y mejores configuraciones para correr en rally en el Need for Speed Heat si esta vez estamos con el Subaru IMPRESA WRX STI del 2010 creo que es este modelo así que nada les voy a mostrar de manera rápida la configuración que yo tengo el motor el motor es el 4,4 LB8 si que lo vemos arriba a la izquierda ustedes ya van a poder allí sacar una captura o anotarlo para que lo puedan aplicar a su coche listo y en todas las piezas del motor yo tengo las definitivas y el turbo es el doble turbo compresor si es el que yo utilizo prácticamente es prácticamente es el que utiliza todo el mundo así que nada espero les sirva yo utilizo cinco depósitos de nitro en lo que es las chasis vamos a ver la suspensión utilizo la suspensión de rally en la versión super si luego de eso los frenos utilizo los frenos de élite de 10 mil dólares en la parte de los neumáticos yo utilizo los neumáticos de campo a través si los de 10 mil dólares la versión élite por favor no se confundan con los neumáticos de rally ni con los de speedcross yo utilizo de campo a través tal cual como lo ven en la pantalla en la parte de la transmisión utilizo el embrague de 15 mil dólares de élite si en la caja de cambios en este coche se utiliza la caja de ocho marchas en élite listo es eso tal cual de 7500 dólares y por último en el diferencial amigos utilizo la diferencial que es de rally si no se confundan con el otro es la diferencial de rally en la versión super de 7 mil 500 dólares la parte del nitro es totalmente a gusto de cada uno así que vamos a verlo en acción al coche la verdad muy lindo este coche se ve bastante bien el diseño está hecho por la comunidad de need for speed si por quien sea que lo haya hecho créditos para él si así que nada vamos a ver en acción este coche vamos a ver cómo rinde y ver si les llega a gustar así que vamos allá bien amigos estamos ya prácticamente en la carrera vamos a correr la fileta de oso y antes de iniciar la carrera quería mostrarles lo que es los reglajes del coche si yo utilizo la sensible de dirección como lo vemos así en pantalla un poco alta la verdad la carga aerodinámica al mismo nivel que la sensibilidad de la dirección está bastante alta también control de tracción en desactivado estilo de derrape en acelerar solamente quiero decirles de que el coche depende mucho cómo ustedes lo configuren en la carrera dinámica para ver qué tanto va a saltar o qué tanto va a ir pegado a la tierra si más que todo en esta pista ya que acá el coche al principio salta bastante dependiendo mucho la configuración que tengas así que vamos a empezar bien amigos estamos en la carrera de filete de oso si acá estamos es un circuito uno de los que más se llega a correr en el multijugador cuando hay eventos así entre amigos de rally así que vamos a probar el coche qué tal va para que ustedes nos lo puedan comprobar así que empezamos excelente es un coche bastante bueno la verdad normalmente acá es la parte donde los coches suelen volcarse cuando el reglaje cuando la carga aerodinámica lo tienen al mínimo entonces los coches salen volando literal así que vamos a ver qué onda se siente bastante bien correr con este coche no les voy a mentir pero espero no estrellarme al caer y casi casi me estrelló no no caí nada bien allí me fui directo a la roca no le estrellé pero perdí mucha velocidad al intentar no impactarme allí de que nada son tres vueltas vamos por la segunda a ver qué onda y perfecto perfecto excelente como vemos no nos llegamos a saltar mucho en esta parte la verdad donde normalmente todo el mundo está con el coche volcado allí y por suerte no nos pasó eso ya que estamos con una buena configuración de los reglajes y de la carga aerodinámica vamos a intentar hacer esta vez lo bien acá lo que casi caemos sobre el bot esta vez si caímos mucho mejor en ruta y en camino vamos a empezar a usar todo el litro que tengamos para aprovechar al máximo el coche excelente 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 muy bien y allí el bot nos quitó mucha velocidad estamos ya en la tercera vuelta en la última la verdad se siente se siente muy muy bien amigos correr con este coche se siente bastante cómodo y muy bien ok perfecto ya estamos llegando a la meta vamos a gastar todo el litro justo en esta parte final de que no lo gastamos antes y nada prácticamente se fue este ejercicio de rally con este coche y bien amigos prácticamente eso fue todo espero espero les haya gustado el vídeo la verdad un coche muy muy bueno de verdad muy interesante muy cómodo de usar y se siente cuando estás conduciendo con este se siente muy muy bien sí así que espero les haya servido el vídeo amigos no olviden por favor pegar una suscribida al canal que estamos ya no tan lejos de conseguir el el socio de youtube sí o el partner como lo decimos lo dice en inglés así que se agradecería mucho una suscripción para que podamos alcanzar las metas de esa manera monetizar el canal y algún día en algún año poder comprar otra nueva consola una play 5 para que podamos jugar al miss for speed unbound listo no olviden suscribirse dejar un rico like un comentario y seguirnos en instagram como dark horse 977 para que no te pierdas los en vivos que hagamos de este juego para jugar con amigos los otros amigos un fuerte abrazo a todos y que les vaya bien chau chau